Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. Aquí estamos de vuelta con otro Random Challenge. Este sería el tercero. Increíble, o sea, totalmente impresionante el apoyo que recibí en el episodio anterior donde os comenté que si queríais que lo hiciera serie. Dejasteis bastante claro que sí. Por supuesto, Grefg, hace esto serie. La verdad que es bastante divertido y se relaciona bastante con lo que estoy haciendo en Zombies nada más que en el apartado multijugador. Está muy bien, pero bueno, os comento el reto de hoy. Os lo comento aquí en el menú porque en partida es mucho rollo y así pues, bueno. Es mucho más fácil. En primer lugar, hoy voy a hacer una cosa bastante extraña. Recordad que podéis seguir dejándome retos, podéis ser los más originales que podáis y así pues mejor no lo pasaremos. Pero bueno, vamos a empezar. El usuario, yo te troleo, estoy mirando para allá porque tengo allí la pantalla de ordenador, dice, ganar en contra todos con un sniper fallando como máximo 10 balas. Esto está muy bien, me ha gustado mucho porque me desafía mucho a tener precisión con el sniper. Me dice que no es sniper, evidentemente voy a coger los de cerrojo, que para precisión son mejores. Y luego dice, y bueno, tengo 10 balas para fallar como máximo. En el momento que falle 10 balas o 11, en el momento que falle 11, he perdido. Y seguí bajando cada episodio, es decir, que en cada episodio tendría que fallar menos. Pero bueno, solo lo vamos a hacer una vez porque no sería esta serie, por ejemplo, Random Challenge 4, seguir con este desafío. Like si quieres que Grefg, le faltó una G, tío, lo haga y nada, pues va a estar bastante bien. Pero lo mejor de todo es que lo he combinado con otro comentario, ya que me parece que así va a quedar mucho más divertido. Aquí tenemos a Oriol701 que dice, Tengo un reto planteado para ti. Haces una partida normal y corriente con las armas que quieras, pero cada vez que mates a alguien, has de decir alguna palabra totalmente random. Os explico, voy a hacer el desafío de contra todos con el sniper fallando como máximo 10 balas, y al mismo tiempo, cuando mate a alguien, voy a decir una palabra totalmente random. Mato a alguien y digo, felpudo. Pues ya está, pues digo felpudo. Entonces va a quedar bastante gracioso. Es decir, no sigo cada desafío al pie, pero los he combinado a los dos, y así yo creo que va a quedar algo mucho más divertido. Pero podéis comentar lo que os dé la gana, chicos. Yo os animo, ya que, bueno, saldréis aquí en el vídeo vuestros comentarios. Si tenéis una buena idea, yo la haré y lo pasaremos genial. Así que sin más dilación, lo primero que voy a hacer va a ser meterme contra bots con las clases que me he creado. Son las mismas que voy a utilizar en la partida. Balista y DSR, a lo mejor lo cambio accesorios, no lo sé. Llevo mirar la serie y cargador rápido, pero bueno. De momento vamos a poner unos bots a practicar, y ahora nos vamos a la partida normal. Bueno chicos, he decidido que ahora cuando empiece la partida normal, la partida contra gente normal, el multijugador, voy a coger el balista, ya que el DSR es lentísimo. O sea, lo estoy probando aquí un poquito contra bots para coger precisión y tal. Y el DSR es jodidamente lento. Sí que es verdad que puede hacer algún hit market menos que este francotirador, pero es que no compensa, os lo digo en serio. Así que yo creo que estamos ya bastante listos. Un momento que me mate, me salgo. Vamos chaval, madre mía, como haga esto en la partida normal, sin apoya. Voy a meter unas apuntadas ahí para no fallar las balas. Aquí estoy jugando un poquito a Quick. Ahora en la partida normal, ya veréis. Ay, mira, qué bueno soy, ¿no? Aquí contra bots. Claro que sí, Grefg. Bueno, ahora sí que sí, chicos. Vamos a la partida normal. Ok, chicos. Pues estamos en plaza contra todos. Mira, este mapa, os he subido pocas partidas al canal, ¿verdad? Bueno, balista en mano, fallar como máximo 10 balas y por cada baja decir una palabra totalmente random. En total pues diré 30 palabras y no se me olvida porque es muy difícil estar concentrado en no fallar, decir palabras random. Esto te cansa mucho mentalmente, lo digo en serio. Así que, bueno, lo bueno es que no nos impone ningún resultado. Por ejemplo, no mueras menos de tantas veces, Grefg. Hostia, mira, felpudo y destornillador. Es que ya se me estaban olvidando las palabras, ¿sabes? Ahí te dejo eso. Aunque lo van a ver, quién suba, si es medio espabilado. Vale, eh, tecnificación. Ojito, ¿eh? Ojito. Ojito. Uf, ese es que no lo he disparado por no fallar. Vale, vale, vale. No llevamos ninguna bala fallada, ¿eh? No llevamos ninguna bala... ¿Qué dices? ¿Qué dices? Si tenía la mira y ha salido la bala. Mierda, tío, he fallado una bala ya. ¡Oh! Sídote, sídote. Tengo el C4, también lo voy a utilizar para asegurar ciertas bajas. Bien, chaval. Eh, Sida. Sida, Sida, Sida. Es la siguiente palabra. No puede ser. No puede ser, tío, que haya fallado ya dos balas. Qué asco, de verdad. ¡No! ¿Cómo corren, chaval? Es que da miedo, ¿eh? Disparar, por si acaso se mueven. Bien. Eh, información. Vale, eh... Destacamiento. Destacamiento, ¿sabes? ¿Eso es una palabra o es algo que te acabas de inventar, Grefg? ¡Toma, chaval! Me he jugado ahí, ¿eh? Eh... Destornillador. ¡No! Dios, llevo ya cinco balas falladas o algo así, tío. De verdad, qué asco de vida. Qué asquete, tío. Bien. Sanguinario. ¡Bien! Eh... Desperdigado. ¡Fua! Moda. Tengo relámpago, ¿eh? Vale, 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 vale. Es que no puedo perder la cuenta de las bajas que llevo. Porque si no, no voy a saber si me he sacado el desafío. El caso es que en esta partida vamos bastante bien, la verdad. O sea... Estoy sorprendiendo hasta yo. Vamos a poner que llevo cinco balas falladas o algo así. Es que no lo sé, la verdad. Vamos a tirar esto para quien lo quiera. Que lo coja con los dientes. Vale. Recargar. Eso no es que lo vaya a hacer. Es la palabra random, ¿vale? Tampoco es que haya sido muy random, pero bueno. Joder, chaval. Es que no llevo ni la mitad de partida y creo que ya he pasado el límite de la mitad de balas falladas. ¡Fua! Esos tiros, tío, qué raya. Que le doy y no se mueren. Bueno, va, Grefg, tío. Asegura las... Las balas, ¿sabes? O sea, no tienes que jugártelas. Simplemente... Vale, eh... Infierno. Es que se me olvida. Se me olvida decir la palabra random. Toma, chaval. Llevo despiadado. Pero qué cojones está pasando, tío. Eh... Eh... Vagina. Sí, lo tenía que decir. Tío, ya mi cabeza empieza a pensar en cosas pornográficas y no puedo evitarlo. Cazador a la espera. Uh... Testículos. Vale. Eh... Da Vinci. Eso no es una palabra, tío. Qué cojones. Palmera. O sea, os vale esa. Os vale esa. Hostia, no os cabréis. Llevo 16 bajas, tío. Esto no avanza, de verdad. Vale, baja con cazador. Me gusta. Me queda cuchillo. Y así no fallo balas. Me queda cuchillo. Y así no fallo balas. Toma, chaval. Ahora voy a jugar con el cuchillo. Es que... Es que ahí me ha tentado darle a disparar, aunque estuviera ahí de Noscou. Pero he dicho, mira, no. Paso. A ver. A ver si pillamos a alguien por ahí. Bueno, no he dicho la palabra random. Eh... Tetas. Tetas, tío. No podía faltar en este episodio de la vida. Vamos, joder. Oh, no me ve. A ver si le podemos colar un C4. Está viniendo hacia acá. Y... Ay, me ha dado a un cimbete. Mierda. Helicóptero furtivo enemigo en camino. Helicóptero furtivo enemigo. ¿Pero qué es eso? Eh... Eh... Fotosíntesis. ¿Era así? La... Madre mía. Como no sea así esa palabra. Qué cagada, chaval. Mátame. Me da igual. Me da igual. Pero yo balas no fallo. Ah, chaval. Me quedan 10. Voy 24. ¿Pero qué cojones está pasando, tío? ¡No! ¿Qué dices? No puede ser que haya fallado eso. Llevo 6 o 7, tío. Qué asco, tío. Qué otro furtivo ahora. A ver, ¿a qué me estás container? Es que me da igual. Es que si llego a 10 en mi cabeza, que no sé si en verdad llevaré 10. A lo mejor llevo más o menos. Es que no lo sé. Estoy hecho un leo. Me cojo el cuchillo y termino la partida para que veáis el espectáculo que he dado aquí. Una racha de 10. ¿Pero qué cojones, tío? Un francotirador, pero... Me iba a decir que intentando tener precisión, asegurando las balas, me iba a sacar yo eso. Bueno, vamos a avanzar por otra parte del mapa porque aquí ya esto se está haciendo pesado. Estoy pensando todavía en fotosintesis, si era así la palabra. Estaréis diciendo, ¡pero Greft, dispara, por Dios! Sí, pero es que una parte de mi cuerpo me dice, vas a fallar, ¿sabes? De mi cerebro mejor, porque mi cuerpo no es el que piensa. Es mi cerebro. Y te tiro, te tiro, te tiro. Te tiro, te tiro. Mira, yo en la zona, en la que me saca una racha de 10. Esto tiene futuro. Me voy a subir arriba. Y te voy a tirar un pequeño C4. ¿Vamos? Ven, ven, ven. Estará viniendo por detrás. No creo, ¿no? Bien. He matado dos y no he dicho nada. Cartera y... Astro. Solinificación. ¿Eso qué es, tío? ¿Pero qué dices? Solar. UAV. ¡Vamos! Ven aquí, cabrón. Venga, a tu casa. Vamos, que después... ¡No, que me ganan la partida! No puede ser que me ganen la partida. O sea, no es probable. No es posible, tío. No es posible que me vayan a ganar la partida. Vamos, Grefg. Puedes hacerlo. Vamos. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, toma, chaval Al último, tío, es que partida más increíble Yo no me puedo creer que me saque estas cosas Palabra random, radiación Cafetería Pescado Y YouTube y supercalifragilístico Espialidoso y me polla en tu boca Dios, chaval, al final cuando me ha dado Hit Market El otro tío era el que estaba con el Dragon Fire Yo no me creo que estén estas cosas tan ajustadas Y creo que no he pasado el límite de 10 tiros fallados Pues, chaval, que épico que hago las cosas yo en mi vida Lo siento si me crezco y me creo que el puto amo, chicos Pero es que es la automotivación Yo en verdad soy un gilipollas, ¿vale? Pero es la automotivación Bueno, espero que os haya molado muchísimo el vídeo O sea, que tenga el mismo apoyo que el anterior Porque esto cada vez sale más épico La mejor serie del canal, del universo y del mundo contemporáneo Dios, tío, me cago en los felpudos De verdad, chicos, seguid comentando vuestros retos La tenéis en el vídeo ahí con vuestro comentario Y diréis vuestro nombre Y diréis, mira, pues Antonio ha dicho un desafío fantástico Podemos combinar los dos Paradme de ponerme, por favor, los controles invertidos Y que me tape los ojos Porque eso es imposible, os lo digo de verdad No seáis muy cabrones conmigo Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! Gracias.